¡Hey lotos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor pasando la excelente que hizo a Glotus 3. Y antes de comenzar con este video, quiero mandar un saludito a mis amigos Caotic, Rommel Echeagaray, Adrián de la Peña y Javier Rangel. Desde aquí les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho de esa cuarentena y pues bueno, en este video vamos a ver mi video reacción a la Sony Playstation 5. La presentación fue hace unos días, voy a traer un video enseñando las mejores reacciones a los mejores títulos que presentaron porque presentaron más de 25 títulos en una hora de directo. Espero les guste, like, compartan, suscríbanse si no están suscritos y dentro video. Bueno, bueno, vaya inicio de presentación, ¿eh? ¡Qué mítico, qué mítico! ¡Se vienen cosas chingonas! ¡Qué épico, qué épico, qué épico! ¿Rockstar? Empezamos fuertes, empezamos muy fuertes. GTA V, el GTA V que ha marcado una época extraordinaria. Pero qué juegazo, la verdad, qué juegazo. Se me pone la piel chinita de recordar todos los buenos momentos en este juego, ¿eh? De verdad, de verdad que sí. Vean los pelos, ya los tengo de punta. ¿Qué onda, GTA VI? GTA VI, mis dudas, ¿eh? Ojito a esto. ¡Ay! ¡Es Spider-Man! ¡Es Spider-Man! ¿No? ¿Sí? Sí, que sí, que sí. ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. Tenemos Spider-Man para la nueva generación. Toma ya, güey. Toma ya. Ya me pasó la del Capi. Era la de Spider-Man hoy. Holiday 2020, ¿eh? A finales de este año, ¿eh? Cartita, cartita ya Santa Claus. Gran turismo, ¿eh? Ya estamos mencionando aquí el gran turismo. Estamos muy fuertes en la presentación de Play 5, ¿eh? Cuidado, cuidado. Los nuevos campañas, la verdad, es que hay que echarles ganas. Mucho, mucho online últimamente. Mucho Pay to Win últimamente. Hay que, hay que poner más atención a los nuevos historia desde mi punto de vista. A ver, ¿qué otro juego de estos? Gran turismo, ¿estos gran turismo de ley, eh? No, qué juegazos, ¿eh? Qué juegazos nos están mostrando aquí, vea. Qué imágenes for next gen. Ve, ve eso, ve esos gráficos. El número 23, ¿cuál es el número? Ve los clásicos. No, 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 no. ¿Qué es esto, ve? Se ve increíble, loco. No lo puedo creer. Estoy flipando. Gran turismo 7, se viene, ¿eh? Se viene. ¿Y este menú? Bastantes buenas primeras impresiones, ¿no? Vaya, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Nuestras primeras impresiones, testear un poquito la presentación de PlayStation. Y lo más importante, siempre ver el precio. Siempre lo que caracteriza a una generación de la otra, el precio. La generación que sale más barata, la consola que sale más barata, vaya, este, es la que gana. Es la que, es la que gana completamente la generación. Llevamos tres juegos, ¿eh? GTA V, llevamos, este, Spider-Man y Gran Turismo, ¿eh? Ojito a esto. Ay, mi madre. Tres juegos, ¿eh? Swag Lotus 3. No, no lo puedo creer. Se me ha paralizado mi corazón. Un saludo para mi primo, el Casanova. Él se acordará de estos tiempos del PSP. Ratchet, creo que se llamaba el juego, ¿verdad? Estoy flipando, ya, yo estoy ya en otra galaxia. Esto tiene muy buena pinta, señores. Se ve precioso, ¿eh? Ratchet, Ratchet, sí, sí, sí. Ratchet Clan, Rift y no sé qué. Wow, es que se vienen cosas bastante épicas para la Play 5. Wow, yo he jugado a Ratchet en... Gameplay, el gameplay. El gameplay. ¿Qué es gameplay? ¿Qué es gameplay? ¿Qué es la relación, señores? Ya podemos apagar e irnos a comer. La verdad es que esto ha sido... Esto está siendo impresionante, ¿eh? Cuatro juegos. Que se ve increíble. Vaya, ¿eh? Portales, portales. Hay que ver esto de los portales, ¿eh? Ojito a los portales. Ay, mira esto, hombre. Qué estrecho. Guau, ¿eh? Que estamos viendo demasiadas cosas en muy poquito tiempo. Y en el menú. No me esperé para nada a ver gameplay. Entonces estoy completamente en otro mundo, ¿eh? La verdad. Ratchet Clan. Captured on PlayStation 5. Eh, vaya gameplay que se han sacado. Cuatro juegos, cuatro juegos. Venga, estamos muy fuertes, ¿eh? A ver cómo las Xbox. Un gato ahí al fondo. Un mundo pos-apocalíptico. ¿Será? ¿Se imaginan ser un personaje de un gato? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde están los humanos? No gatos. El letrero de no gatos. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Parece como China, ahí donde empezó el coronavirus. ¿Qué se ve real el gato? ¿Se ve real el gato? ¡Qué bonitos efectos! ¡Qué bonita iluminación! ¡Qué bonita! 2029, el año que viene. A ver si ya se acaba una vez la cuarentena. Una vez por todas la cuarentena. Pero imagínense, este... Un mundo pos-apocalíptico ahí, siendo un gato. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí seremos un dato en ese juego. La verdad es que habrá que... Habrá que ver más trailers más adelante. ¿Qué más nos siguen mostrando? El SSD, bueno... La verdad es que, bueno... Temas de... ¿Cómo se dice? Temas de especificaciones de la consola. Es que, bueno... La verdad es que PC nos gana años luz en... En ese tema. Pero, bueno... Ojalá... Ojalá se pueda sobrevivir unos años más con... Con esta PlayStation 5. Lo más conveniente es, bueno... Una PC Gamer y apaga y vete ahí a tu casa. Me está encantando. Estoy como un niño chiquito. Otro juego exclusivo, ¿eh? Aquí le están llegando todos los golpes a Xbox, ¿eh? A Microsoft. Nos vamos al espacio, señores. Les dije que nosotros ya estábamos en otra galaxia. Se ve precioso. Un juego de survival. Pero, ¿qué es esto, hombre? Se ve hermoso. Qué efectitos, ¿eh? Qué efectos. ¿Cuántos juegos llevaremos ya? ¿Seis? ¿Seis con este? Es que se me olvidó traer aquí una notita para ir escribiendo. Es un juego ahí como un poquito... Bueno... Te metemos otro juego más. Pero la verdad es que... Completamente todos los juegos que está sacando ahorita Play. Es que son muy hypeantes. La verdad es que motivan mucho. Pero bueno. Hasta no saber los precios. Es ahí donde se va a definir la... Definir la victoria hacia una consola u otra. Pero somos un tigre pelucha. A ver. Winnie Pooh. Ay, cosita. Ay, mi madre. Sacó el... No, es que esto es... Esto es increíble. Juego aquí de aventuras y acción un poquito aquí para pasar buenos ratos para desconectar la mente. ¿Se imaginan ver Minecraft? Se ve bien, ¿eh? La verdad es que... Bueno, un juego así de aventuras se agradece siempre. Para pasarlo bien, para unas buenas reizas. ¿Será cooperativo? Sí, será cooperativo sin duda. 100%. Hasta cuatro personas, ¿eh? Parece que hasta cuatro personas, ¿eh? Cooperativo. Eso está genial, ¿eh? Que se agradecen los juegos que... Que sean no historias cooperativas. La verdad es que... Ese tema se... Se lo dejaron... Se lo pasaron por ahí. Sac, boy, a big half-bent. On PlayStation 5. Qué genial se ve, ¿eh? Qué genial. Adiós. Creo que son siete juegos ya. La verdad es que no sé ni qué tantos. Oye, otro juego más. Otro, 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 otro. Venga. Aquí un tipo de juego de carreras, yo creo. Competencia para... Para Mario Kart ahí. Un tipo de juego de carreras ahí con... Accidentes, daños. Aquí están metiendo un poquito de juegos, daños. Este... Skins bonitas. Cascos bonitos. Accidentes, gente caminando. Estos juegos, la verdad, es que últimamente no están pegando bien, ¿eh? Tenemos un ejemplo, el Rocket League. Eh, bueno. Fútbol con coches. Ahora, bueno, nos muestran esto que... Que a ver cómo sale. Estos juegos, la verdad, es que no... No me traen tanto hype. A mí me gustan más los... Estilos de carrera tipo... Gran Turismo, tipo Horsa. Pero, bueno. Destruction All Stars, eh... Habrá que... Habrá que ir viendo... Digo, todos estos juegos habrá que ir viendo cómo los van llevando. Cómo los van tratando en tanto a trailers, etc. Empezamos muy fuertes, digo, y... Bajamos. Me recuerda al juego de Alicia, ¿eh? Del 360. Joda, de aventuras. Vaya, vaya, ¿eh? Pinta bien. Ay, mi madre. Senna. Bridge of Spirits. La verdad es que... Un juego con una protagonista, mujeres que siempre se agradecen. Siempre son muy bellos a la vista, a la percepción. ¿Ocho juegos llevaremos ya de nueve? La verdad es que... Uno tras otro, tras otro, tras otro. Es que me está encantando, jita. Tipo cómics. La pizza con piña. ¿A quién le gusta la pizza con piña? Juego tipo anime. Una rock band. Volcano High. Goodbye. Core Presence. Goodbye, ¿eh? Volcano High. Is the end of an era. 2021, ¿eh? El año que viene. Bueno, aquí un poquito de juego de ahí... Una aventura de... Que pues es como más cinematográfica, ¿no? Ir continuando en historia, abrir una secuencia. Imagínense que en estos juegos de... Ya de aventuras, puedas ya tú tomar tus decisiones. A ver, ¿qué nos enseña? A ver, ¿qué nos enseñan? Oddworld. Pero miren eso. Que sube precioso. El pelo aquí atrás. ¿Será que es en 2D? ¿Una jugabilidad 2D? Oddworld. Soulstorm. Tokio, ¿eh? Nos trasladamos a Tokio. A ver, ¿qué nos muestran? A ver, ¿qué nos muestran? Tokio, Japón, ¿eh? Qué espectacular se ve. ¿Realidad virtual? Una mona sin cabeza. ¿Slenderman? Nah. Sí, yo creo que sí. Realidad virtual, ¿eh, chicos? Se ve impecable, ¿eh? La verdad. Ghostwire. Coming 2021. Ahora somos emperadores, ¿o qué? ¿De la edad media? Una edad media post-apocalíptica. Super Brothers. Super Brothers. Año 570. Se quedó ahí la cuenta. Recuerden que siempre dejan lo mejor para el final. The Far Shore. Bueno, el título va a ser interesante. Igual, aventuras. O otro juego más. La verdad es que se la están sacando. Dirtbox. ¡Hala! Toma. Se ve genial, ¿eh? Los juegos se ven demasiado limpios. Se ven muy bonitos. Good Far. Se ven muy limpios los juegos, ¿eh? Ay, qué perforce. Qué saltos. Solar Ash. Los últimos juegos han sido del estilo, ¿no? Este... Acción, aventura. Qué limpios se ven los juegos, ¿eh? La verdad. Hitman 3. Oh, por Dios. Ahí sí que me sorprendieron, ¿eh? Ni en mi mente pensé que sería Hitman. Se vendrán. Se vendrán cosas chidas, ¿eh? Ay, cómo se ve. Ve cómo se ve. Pero mira eso que se ve precioso. Se ve muy bellacoso. Manténganse seguros, chicos. Quédense en casa. Price the PS button. Menú de Play 5. Ay, hola. Ja, ja, ja. Ah, el ambiente playero es el mejor. La temática sol-playa. Es genial. Bueno, aquí la nieve. Ojito a esto. Submarinos. Ay, el Kraken. Se ven muy bonitos. Se ven muy bonitos. Sea el juego que sea, se ve precioso. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que me está enganchando. Hombre, aquí el mayordomo. Se cayó. El patito. Little Devil. Insight. Wow. Bueno. La verdad es que de los últimos juegos, este ha sido uno de los mejores. Ambiente, personalidad. Se ha notado en este juego, se ha notado. NBA. Homenaje a Kobe Bryant. Homenaje a Michael Jordan. Ojo al copyright. Cállense, perros. Ay, mi madre. Se ve precioso, eh. Los tenis ahí, Jordan, eh. NBA 2K21 en PlayStation 5. Se ve bastante impresionante, eh. Ahí hemos visto ahí unos Jordan, unos tenis Jordan, una clavada. Ay, ojito al Mario, eh. ¿Y esto? Fortnite 2. Ay. Ay, que son dos. Ay, una hamburguesa. Ah. ¿Qué se la ha comido? ¿Qué se la ha comido? ¿Pero qué estábamos viendo? Un Subway. Pugsnax. Bastante, bastante bonitos a la vista, eh. Ay, llega para este año, llega para este año. Se ve bien, eh. Hay que ir haciendo cochinito, eh. La verdad es que ya dimos de haber empezado. Ay, qué paisajes. Qué paisaje. ¿Un Skyrim? Qué escenarios, eh. Wow. Qué paisajes, eh. Me encanta. Uy, amigo. Qué precioso se ve, eh. Qué se ve hermoso. Demon's Souls. Vaya juegazo, eh. Que nos están dejando cositas buenas al final, eh. Ay, qué gameplay. Se agradece muchísimo, muchísimo que enseñen gameplays, sin duda. Another day, another death. Ah, huevo. Me recuerda muchísimo al mapa de Black Ops 3 Zombies. Este, Shadows of Evil. Este, misma temática, así como teatro de los 70, 60. Pero se ve un juego muy frenético. Un juego muy, muy constante. Acción, acción, acción. Pero, pero se ve bien, eh. Otro gato, eh. Ahora va cibernético. Qué caos, eh. Salva a la niña. Vámonos. Que la niña es Cortana. Pragmata. Vaya, eh. Vaya presentación. Pero mira eso, que se ve espectacular. La Tierra desde la Luna. Increíble. 2022, eh. Todavía falta. Todavía falta bastante. Todos son interesantes. La verdad es que, bueno, he perdido la cuenta de cuántos van ya, pero... Pero es que todos se ven bastante interesantes. Obviamente los del principio más, el Resident Evil, que no pude grabar mi reacción. Pero bastante interesantes, eh. Ojito a esto. Se ve muy fresco, eh. Se ve muy fresco. Ojito. Se vi una bomba. Los corales. Mira eso. Que se ve precioso. Las móbulas. Les dije que el tema Sol y Playa era el mejor. Es que es precioso, mira. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bastante diferente a lo que nos tenía habituados PlayStation. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video, ¿eh? Muchísimas gracias por verlo. Una disculpa por los cortes ahí medio extraños de cámara, pero pues es mi primera vez reaccionando a un evento de esta magnitud. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Adiós.